Hola bebé, ya te lo digo, no sé, me dañate Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo, me dañate Yo sé que acá voy a conocerte, y es muy rápido pa' deberte Tú lo que quieres es conocerte, tú tranquila, deja de llevar Dime si conmigo quieres más de la aventura Te sea ajustado interior, y tú estás bien pura No me puedo enterrar A ver si conmigo quieres más de la aventura Que sea mejor la locura Que tú estás bien pura No me puedo condenar No me puedo condenar No me puedo condenar No me puedo condenar ¿Y qué me estás haciendo? Solo te estoy mintiendo Que yo te traje la misión Que cambien en tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está mal Que me conecto en lugar Que no necesito el objeto O si eso no me pide por Yo soy nacido Si no le digo lo que siento Pero en el cielo Ya son vasos Desde el que te han hecho Y yo bajo el calor No te placer en el mar Lo que me pida es que no apoyar Y si te pido no digas que no Como pidiendo el teléfono A donde llego tu dios pelo No me puedo condenar No me puedo condenar Como te digas que andré en el mar Una vez tu estante guardar No me puedo condenar Si conmigo quieres esta vez jura Que se ha puesto una locura Y tú está bien jura No me puedo condenar Si conmigo quieres esta vez jura Que se ha puesto una locura Y tú está bien jura No me puedo condenar 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 Hola baby Ya vengo contigo no sirve la mía Y te queremos saber Pero vas a caliente lo digo mujer Yo soy que andré en el mar Yo soy que andré en el mar Y este avión va a perderte No me puedo condenar Y no me puedo condenar No me puedo condenar No me puedo condenar ¡Suscríbete al canal!